Hola, bienvenidos a Hormiga TV. Yo soy Rosabel Melián y les cuento. Meta informó que planea cerrar Crown Tango, una herramienta de Facebook que facilita el seguimiento, análisis y la información de lo que sucede con el contenido público en las redes sociales. La compañía ha ido reduciendo el soporte de este producto y se espera que acabe por retirarlo por completo a finales de este año, según publicó Bloomberg, basándose en declaraciones de la portavoz de Meta, Erin McPike. Yo soy Rosabel Melián, quien redactó y narró para ustedes, y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología, por acá por Hormiga TV.